hola cómo están bienvenidos al canal es una compra que realicé en la tienda de show praia que les voy a compartir algunas ofertas que realicé en esta ocasión pues no hay muchos especiales ya saben que sin cupones pues no podemos también comprar casi nada aquí les voy a compartir estas ofertas los floridas están a 2 dólares 99 centavos por eso hay cupón digital de un dólar para eso es límite de cuatro productos entonces por los cuatro productos les va a descontar un dólar por cada producto entonces después de todo les queda tan solo un dólar 99 centavos de aquí compré estas son cremas están a 1 con 99 hay cupón digital de un dólar también límite de cuatro yo compré también los cuatro productos después del cupón digital les queda tan solo 99 centavos es un excelente precio de aquí también compré las colgate están a 2 por 4 dólares si ustedes tuvieran cupones de 2 dólares darían dos cupones les queda completamente gratis solamente solamente pagarían impuestos en esta ocasión pues este solamente utilice el cupón digital está un cupón digital de 3 dólares en la compra de los dos me quedó pagar un dólar a 50 centavos por cada uno pero si tienen la aplicación de cupón puntocom por lo cual me va a estar regresando un dólar por este producto me queda así al final completamente gratis y si ustedes van a dar los dos cupones de 2 dólares y con la aplicación de cupón puntocom pues les quedaría gratis con la ganancia de un dólar y de aquí por último compré los thai estos productos son los thai simple este es de 50 onzas también parece que los otros son más pequeños los de 31 onzas pero a mí me combinó este está a 3 dólares 99 centavos para eso hay un cupón digital de un dólar también es límite de 4 también compré los 4 entonces así después del cupón me queda tan solo 2 dólares 99 centavos se me hizo un excelente precio también están entrando los thai los que siempre compramos en las farmacias 3 con 99 si ustedes tienen los cupones de 3 dólares en la compra de los dos pues después así les quedaría tan solo 2 dólares y 49 centavos también están entrando los de bolsita y entre otros productos que están a 3 con 99 no me traje el volante para enseñarles y les digo pues yo en esta ocasión pues me combinó pues comprar con el cupón digital de un dólar y eso sería todo lo de mi compra que realicé ya casi no les hago vídeo en shoprime porque pues casi no hay muchas ofertas y en esta ocasión pues viene más que nada por los jugos que ya usted ni tiene creo que dos semanas que no había venido y por las cremas que siempre ando utilizando entonces aquí están los los thai simple supuestamente al precio regular 5 con 49 pero tienen descuento de un dólar 50 centavos y aquí está el cupón digital de un dólar se descuenta por los cuatro productos un dólar aquí está que sería esto el jugo 2 con 99 cupón digital se descuenta para los cuatro productos y aquí está la la crema 1 con 99 aquí está el cupón de un dólar también se descuenta diríamos este se descuenta los cuatro y aquí está el cupón de la colgate 2 99 entonces serían 2 por 4 y el cupón de 3 dólares entonces por todos estos productos me quedó a pagar 25 dólares con 60 centavos si ustedes necesitan estos productos más que nada ya saben que en algunas áreas pues ya no llegan lastimosamente los cupones del thai y no sé si sepan que se escucha rumores que para el año siguiente ya van a quitar definitivamente los cupones manufactureros de papel y en esta ocasión pues queda ahora sí que bueno yo ya me estoy acostumbrando a comprar casi con puro cupón digital y eso sería todo lo de mi compra bueno espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen un la describanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye